y qué pasa gente el día de hoy vamos a jugar una partidita en el duelo de escuadras bueno gente como pueden ver ya estamos aquí en la partida nos tocó en este mapa todos somos unos probazos y también son unos probazos para darle un buen like y una buena suscripción y a toda esa gente que me vaya apoyando en todos mis vídeos les les estaré mandando un saludo y ahora estamos de matemática no mató el puño pero no no es que no se me va este no se me va este no se me va uy casi me matan casi me matan casi me matan y no voy voy a ir a por él bueno gente nos acaban de matar no puede ser nada por mi equipo y en esta partida lo voy a grabar cuando me voy a enfrentar a uno o cuando mate a uno bueno bueno aquí me acabo de tumbar a este que ya me tomé uno ok ya me maté uno aquí vamos vamos esto la ganamos así vamos a estar así vamos a estar en todas las partidas si es posible aquí vamos a agarrar un xm8 para tener una de corte y una de larga y cuando me esté enfrentando a gente les hablo ok aquí tengo uno aquí tengo uno aquí tengo a uno a dos creo que lo tengo atrás a ver uy si aquí lo tengo que lo tengo si se fue para arriba ok aquí le voy a le voy a llegar por acá por detrás por detrás vamos a vamos a uno a uno a uno vámonos vámonos a los dos a los dos bueno bueno vamos a rematarlos uy no mi amigo se lo mataron a ver a ver a ver uy 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 lliro se me la cabecita se me lo he cogido uy 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uy, qué buena, qué buena. Creo que me maté a toda la cuadra, gente. Mira, cambiamos por la A1M, donde cuando volvemos los... ...a ver, qué feliz, qué feliz. Vamos a ver. 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 Vamos a ver que esté. Lo voy a reventar la cabecera. Mira, 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 mira. Vamos a ver. No, 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 no. Mis compañeros ni siquiera les importo. No vienen conmigo, ¿no? Ese ni viene, ni nada. No, 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 no. Qué malos amigos, no, 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 así, así les voy a hacer, si los tuman, no, les voy a revivir, pero bueno, bueno, ahorita que termine este, este, les digo la otra partida, ya está como una suerte. Bueno gente, ya estamos aquí en la otra partida, porque a mi amigo, si se lo mataron, gente, se lo mataron, así, facilito, y pues en esta voy a intentar sobrevivir, porque en la otra me desnocaron, pero lo que se dice todo, para ver cómo nos va. Ok, ok, lo voy a intentar dar en la cabeza. Ojo, ojo, ya vi uno, ya vi uno. Hombre, si tuviera el otro, ya le hubiera dado cada cero, gente. No, 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 no. No, 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 no Sómala, sómala, sómala. Uy, creo que ya me vieron. Creo que ya me vieron. A ver, sómala, no me vieron. No me vieron, no me vieron. Uy, no, no, no. No, gente, nos mataron. Vamos a jugar la otra partidita. Para ver si en esta nos va bien. Porque llevamos 3 a 2. Si nos ganan otra, ya valimos. Recuerden reventar a este video y suscripción. A todos los personitos que se suscriban y dejen su like. Les voy a mandar saludos. Y nomás que me pancen mi sube. Para yo así mandarle regalos a todas las personas que cumplan con los requisitos. Y aquí vamos. Uy, no, no, no. No me suena, no me suena. Vamos a curarnos, vamos a curarnos. ¿Dónde están? No, quiero ver, oro, oro, oro. ¿Entonces dónde están? Ah, ya, ya, ya. No, no, no. Uy, no. No, 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 no. Y aquí mi amigo puso una prelu. Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 Uy, buena, buena, buena Vamos a rematar a este Uy, no, ahí sigue Las granadas cegadoras Ahí está, ahí está Uy, aguas, 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 aguas Uy, no, no, no Uy, no, yo estoy muerto Uy, no, yo estoy muerto No, bro Mira mi pin Está de la mierda Loca No Bueno, hoy tengo Voy a arreglar mi pin y cuando se arregle Les digo, gente Bueno, gente, aquí ya podemos ver Que mi pin ya está bien Y se movió una mina, gente Y yo fui el primer lugar Se lo voy a mandar a estos cracks Y si le hicieron buena Y ahorita les platicaré De lo que les voy a decir Bueno, gente Para el día de mañana Todos en la pantalla Van a comentar su if Para que yo los agregue Y les mande sus buenos regalitos Para toda la gente que no me gusta Y deja tu like Así que nos vemos Hasta la próxima Bye